Hermana, hermanita disculpe que la moleste ahorita en este momento verdad hermoso de administración es que vengo a cobrar lo de la tanda, si lo de la tanda, ay hermanita pues miren lo traigo aquí en mi biblia porque verdad es importante cobrar verdad porque luego se me van todas las hermanas se me escapan de esto en el culto, no se porque este aquí lo tengo, aquí tengo su, usted ya me debe, de hecho lo puse en el libro de Exodos Dice, no robaras, aquí puse su nombre porque usted ya me debe dos números, como le vamos a hacer hermana, pues es que no se, usted ya me debe la tanda, disculpe mi hermana verdad que pena, le da mucha pena cobrarle pero, y una vez ahorita que estamos ya aquí en el señor verdad, que el señor vea que usted me paga, este no, no trajo dinero Si es que si es necesaria, hermano, aquí voy a decirle a los demás hermanas